Sí, 40 viviendas, incendio de una de las viviendas, en el casijón del medio de las 40 viviendas están sacando una persona que perdió el conocimiento, se encuentra desmascada, la están atendiendo. Sí, bueno, ahí están subiendo una persona al patrullero que se habría desmasado, ¿verdad?, hacemos un despachito. Sí, bueno, muy bien, estamos aquí, como decíamos, en el 40 viviendas, donde está trabajando personal del cuartel de bomberos acaban de llevar a un patrullero de la policía a una persona de sexo femenino que se habría desmayado, entendemos víctimas de un estado nervioso más que importante. Cecilia, llevamos entonces la información de lo que está sucediendo.